Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para hacer juntos buenas y santas. Inicio de una nueva semana y con mucha alegría, con muchas ganas, estamos haciendo este programa como lo hacemos de lunes a viernes entre las 20 y las 21 para llegar a su hogar gracias a esta señal amiga. ¿Desde dónde? Desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín aquí en San Isidro. Y una visita, la del día de hoy, una persona que estará acompañando, un amigo que estará acompañando el programa, que ha sido protagonista durante mucho, mucho tiempo y lo hemos tenido poco en este último tiempo. Se trata del amigo Jorge Camaño. Bienvenido. Buenas y santas. ¿Cómo le va? Hola, Roque. Hola, amigos. Qué alegría volver a estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿sí? Pero bueno, siempre es una alegría cuando uno se va sin que lo echen. Vuelve. Vuelve. Esta vez me llamaron. Pero si no vuelve... Por eso dije vuelve nada más. Vuelve nada más. Con mucha alegría tenemos nuevo arzobispo en la capital federal. Mario Poli. Mario Poli. ¿Y sabe qué? Cuénteme, a ver. Es Scout. Acá. Acá dolió, ¿no? ¿Sabés que sí? Es Scout. ¿Sabés que sí? Me había olvidado de ese detalle. Lo dije el otro día, pero como yo ya no tengo, no comparto más este lugar con Scout. Esta... No, no, viene todo... Esta trinchera, esta... Ahora les voy a decir algo. Les voy a decir algo para su conocimiento. A ver, dígame. Poli, Monseñor Poli, me lo dice para que me dé acá, es Scout. Sí. Tenemos nuevo arzobispo de Buenos Aires. Sí. Yo le voy a decir, tenemos nuevo Papa, ¿sabés? ¿Y usted qué me va a decir? Que el Papa Francisco... Es de la acción católica. Es de la acción católica. Se los digo para que lo tenga como... ¿Estás seguro? Vamos a chequear. Chequéelo, 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 pero le digo, es como que usted me tiró el siete de espada y me dijo, ya está cocinado. Y usted sacó el ancho de bastos. Y yo tenía el de espada, el ancho. Vamos a chequear en la biografía. Chequéelo. Pero igual, dos buenas personas realmente que trabajan con un pensamiento muy semejante, muy parecido. Por lo menos en gestos, ¿no? En gestos y la actitud de un perfil solidario, austero, son muy similares. Sí, Monseñor Poli, un hombre que estaba hasta hace poco en Santa Rosa La Pampa, una provincia la que ha manejado muy bien, con una manera... no es de expresión o de manifestarse mucho. Lo que se llama perfil bajo. Exactamente. Pero se lo ve siempre, los vecinos comentan que visita los diferentes lugares, ¿no? Porque es muy común, los obispos del interior visitan mucho los pueblitos satélites. Y esa era su verdadera tarea pastoral. Bueno, cuénteme, mi estimado Jorge Camaño, han pasado muchos meses desde que estuviste acá la última vez, pero me gustaría, sí, hablar de lo último, de la última noticia, que es este, el Papa Francisco. Todos los que vienen le pregunto lo mismo, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué expectativas ya empezó este pontificado? ¿Cómo estás viendo estos primeros? ¿Hay cambios? ¿Se notan cambios? Contame vos. Bien, así como rápido te cuento, justo estaba dando clase en ese momento, en un cuarto grado, y les estaba explicando qué es lo de un cónca, cómo era la votación, todo lo que era bueno para que los chicos supieran. Y en ese momento me preguntaron sobre la ropa que tenían vestido los cardenales, porque se los llamaba cardenales, el color rojo. Entonces abrí un pequeño dispositivo, una computadora chiquita, y me conecté para mostrar una foto, y también una foto, y en ese momento empiezo a escuchar bocinas y ruido, y abro y pongo, para ver, cardenales, y aparece la foto de Bergoglio de Blanco, de un portal en inglés, te digo, debe ser algo trucado, la verdad no lo creía. Entonces actualizar, entonces me pongo pálido, chicos de 8, 9 años, ¿qué pasa? Le digo, bueno, les voy a decir algo histórico, le digo, algo que ustedes le van a poder contar a sus nietos, que le digo, acaba de ser elegido el papa. Eh, se pueden elegir, y además es argentino. Y parecía esta cosa argentina de hinchada de fútbol, ¿no? Se pusieron a evitar como un mundial. Vos lo dijiste, esta cosa argentina, ¿no? Sí. Se vivió de esa manera, creo que no ha habido una sola persona que no haya... Bueno, yo digo, el 2% de los argentinos que podríamos dar el nombre y el apellido son los que trataron de destruir la gran fiesta de la Argentina cuando nos enteramos de esta muy buena noticia. Sí. Que es muy buena noticia para toda la humanidad, porque todos lo conocemos, al cardenal Bergoglio y el papa Francisco, sabíamos que era un buen hombre, sabemos, hoy tenemos algún material de este hombre trabajando en los lugares donde se lo necesitan, las villas, el hombre que camina la calle, todo esto que nosotros sabemos. Claro, hay un porcentaje de personas que viven en este país que trataron de destruir esa alegría de todos los argentinos, desfenestrándolo, tratando de relacionarlo. ¿Viste que hay esa famosa frase de ser más papista que el papa? Creo que intentaron ser, no sé, más exagerados o chupar las medias, la verdad que no entiendo, ¿no? Sí, rápidamente salir a relacionarlo con la dictadura, como un cura que se borró, que es más, que entregó gente. Bueno, por suerte, ¿no? La línea que se le bajó rápidamente es, no se hable más de este tema, no critiquemos más, porque es el papa. Es el papa, no conviene al país, la verdad muestra lo peor de nosotros, y no tenía sentido, siendo que es alguien cuyo compromiso con la autoridad y con la pobreza venía desde antes. Todos tenemos anécdotas con el arzobispo, ahora sale hasta amigos del plomero, ¿no? Pero la verdad es que muchos lo habíamos visto en el subte, muchos habíamos tenido un contacto sencillo, muchos tenemos signos profundos de su autoridad y de su coherencia en el tema de la humildad, con los pobres y demás cosas. La verdad que era sin sentido. Pero bueno, una gran alegría, y esto fue acompañado de los primeros gestos que tuvo como obispo de Roma, como le gustó decir él. No son casuales, ni el pedido a la gente. Si uno mira de vuelta, y cada vez que lo mira de vuelta, me parece más, casi estuvo a punto de decir, le voy a pedir a ustedes que me bendigan. Y dijo, no, le voy a pedir a ustedes que le pidan a Dios que me bendiga. Pero este gesto de humildad, que podía haber traído algún pequeño error, si se quiere, litúrgico o teológico, y todos los demás gestos que sabemos. Pero bueno, la verdad es que estamos contentos. Es lindo que mundialmente lo reconozcan a alguien. Y te digo, como miembro de la Iglesia Católica, que uno está acostumbrado a que le pateen penales, o que le enrostren defectos que tenemos como Iglesia, es muy lindo, que esa misma gente ahora te diga, che, qué lindo, o qué bueno lo del Papa, o qué bueno este gesto que hizo. Sí, lo que no se puede negar, y ya está por lo menos a la vista de aquellos que tenemos la mejor intención para con la Argentina, es entender y creer que la llegada de Francisco como jefe de la Iglesia ha impactado fuerte en la espiritualidad de los argentinos, ha impactado fuerte en la manera de manejarnos en el país. Digo, en estas Pascuas dicen las estadísticas que se sumó mucha más gente que otros años a las ceremonias religiosas, a las misas. Hay cierta primavera religiosa. Yo creo que está muy bueno y que hay que aprovecharlo. Yo tuve la oportunidad de no visitar, pero sí encontrarme con gente de Polonia en los Jornados Mundiales de la Juventud, y veías el efecto que había tenido Juan Pablo II en su patria. Un verdadero despertar, renacer. Yo creo que si lo aprovechamos y si hacemos, digamos, materia útil de todos estos gestos, creo que le va a ser muy bien al país en lo religioso y en lo fraterno. Bueno, de hecho, Jorge, esto es lo que tiene que quedar en claro. Tratemos de aprovechar estas oportunidades. Argentina es un país bendecido con muchas posibilidades, que son constantemente malogradas por los malos gobiernos, por las malas administraciones, por los intereses personales y por un enemigo de todos nosotros, que es la corrupción. Digo, este es el gran problema que tenemos en la Argentina, la corrupción y los corruptos. Y esta es la gran oportunidad que tenemos los argentinos y dicen que de las grandes desgracias uno puede aprender... Es también una oportunidad. Aparecen las grandes oportunidades. Y ahora, en estas horas que estamos viviendo, en estos días que han pasado, esta desgracia tremenda que sufrió primero la ciudad de Buenos Aires y a las pocas horas la ciudad de La Plata, la capital de la provincia, digo, uno se pregunta, bueno, podríamos aprender algo de todo esto. Y se aprende mucho. Creo que el argentino en gran parte ha despertado y se ha sacado la venda de lo que ha sucedido y por qué nos ha sucedido todo lo que nos ha sucedido. Somos un pueblo muy generoso. Eso siempre lo sabíamos personas como Juan Car, siempre el de la Red Solidaria, nos recuerda que es un país con mucho voluntariado. Tenemos esta solidaridad epitelial que cuando vemos imágenes de desastre, enseguida reaccionamos, miles de camiones llegaron a La Plata con donaciones. Y esto creo que es lo mejor que tenemos. Somos realmente un pueblo que se solidariza y que hace empatía con el que sufre. Lo único es, deberíamos lograr que esto permanezca en el tiempo, no que dentro de dos semanas sea una anécdota linda para contar. Y por otro lado, también, que se tomen medidas para que estas cosas no vuelvan a pasar. Estamos hablando de, como mínimo, 51 muertos en la provincia de Buenos Aires y 5 o 6 muertos en Capital Federal. Son muchas vidas humanas. Son muchas vidas. Cuando pase esta emergencia... Lo que pasa es que además hay un número que no lo vamos a conocer a no ser con el tiempo. El otro día escuchaba una gran... una expresión inteligente, o por lo menos con experiencia, que hablaba sobre aquellos que serán consecuencias, serán víctimas de esta consecuencia que ha sucedido. Cuando fue la guerra de Malvinas, hay un número de muertos en la guerra muy grande. Pero con el correr de los años, hubo muchas más muertes por esa guerra de Malvinas. Suicidios, personas que han quedado... El estrés postraumático de la guerra. Exactamente. Y ahora hay que ver cómo se levanta mucha gente de esta situación. Murieron 51 personas, este es el número oficial. No se pregunto, ojalá que no muera nadie más, digo, ¿no? Pero hay personas que han perdido absolutamente todo, que han perdido la posibilidad. Y esto deprime. Y conocemos que puede haber acciones a consecuencia. Volviendo al tema de lo que es el argentino cuando se lo propone. Digo, el argentino tiene una naturaleza propia que es la solidaridad que nos brota automáticamente ante cualquier situación de emergencia. Esta inundación que no tiene precedentes en la historia de la República Argentina, y además por el número de muertos, como decías vos, me llevó a pensar rápidamente en lo que fue Santa Fe en su momento. Te iba a decir. Diez años atrás. ¿No volvió a llover en Santa Fe? ¿Se tomaron las medidas para que no vuelva a pasar? Espero que sí. No quiero que vuelva a pasar y después digan, bueno, la verdad es que nunca llovió tanto. Claro, acá se venía anunciando desde hace muchos años y gobiernos, porque esto tampoco es un tema puntual de este gobierno, ni del de la Ciudad de Buenos Aires, ni el de la provincia, ni el de la Nación, sino que es de la consecuencia de tantos años de corrupción en la República Argentina, que se suman a la corrupción que existe hoy en la República Argentina, y no permite... A ver, ¿por qué hacemos esta denuncia? Porque este no es un programa de política, pero es un programa que tiene muy claro que lo más importante es cada uno de nosotros, los humanos, los que habitamos este bendito planeta, lo decimos todos los días. Y a mí me duele muchísimo las muertes que hubieron. Me duele, y digo, y hay que encontrar los responsables, tiene que haber responsables para que no sigan haciendo lo que hacen con lo nuestro. Sí, Roque, yo escuché un comentario que por ahí quisiera haberlo escuchado mal, que decía que en algún momento se hizo la cifra, lo que costaba las obras, y hicieron la cuenta que era más barato pagar las indemnizaciones y las víctimas, hace unos años, que encarar las obras. Porque aparte, las obras eran como muy largo plazo. Viste que en Argentina cuando una obra la va a inaugurar el que viene, o el otro, no es negocio político. Que no es negocio, esa es la palabra lamentable y que duele, no es negocio. Y esto es lo malo, el argentino no quiere hacer, el ciudadano común no quiere negocios, quiere vivir dignamente, quiere lo que le corresponde. Por eso, hay muchas frases que yo fui rescatando de toda esta desgracia que vivimos. Otro periodista, decía un periodista de espectáculos, que muchas veces no coinciden ni con el periodismo que hacen y demás, pero cuando las cosas están bien dichas, le hablaba a los gobernantes y cuando digo gobernantes estoy hablando de todos los partidos, porque esto no implica a uno en particular, sino a todos. Se veían pasar estas imágenes del cordón humano, de pasar botellas, bolsas, de ropa, frazada. Este hombre decía, estos gobernantes no se merecen esta gente. Este pueblo es mucho para los gobernantes que tenemos. Somos un pueblo maravilloso, con gente maravillosa. El centenar, los millares, yo diría los millones de argentinos que se movilizaron en estas horas para ayudar a aquellos que están perdiendo todo y que han perdido todo. Digo, nos ha emocionado quién no se le cayó una lágrima de ver y tantas historias, Jorge, que hay atrás de cada una de estas... Estas escenas como la viuda del Evangelio, esta viuda que donaba sus dos monedas sacándose para comer. Cuánta gente muy humilde donó de lo que casi no tiene. Esto era muy lindo para ver. Y bueno, y después pensar a futuro. Digo, tenemos un montón de policías, no puede ser que para un partido de fútbol haya destinado 1.100 policías, para un partido de fútbol, y la verdad que en un principio no se los veía, hubo ausencia. Digo, tenemos un montón de regimientos militares que una de las misiones del ejército argentino es ayudar en catástrofes ecológicas. Por ahí sí, y yo no lo vi, pero la verdad es que si puede volver a pasar, podría porque uno no controla la lluvia, pero sí, la respuesta tiene que ser distinta y mucho más preparada en las primeras horas o en los primeros minutos. Creo que una sola vida humana que se hubiera salvado por la contención que se hubiera dado, valdría la pena estar más preparados. Y una más, simplemente, porque son estas cosas que uno, yo la tengo muy adentro y sé que piensa muchos amigos y amigas que han llamado y les ha molestado el tema de las banderías, ¿no? O ponerle quién es el nombre del donante, quién hace esta donación, quién es el que está ayudando, ¿no? Y cuando hay intenciones políticas, ayer escuchaba en algunos programas de televisión que había, se identificaban con algunas chaquetas de algunos grupos políticos y realmente me parece vergonzoso, me parece muy feo, me parece triste además, porque algunos contestaban de esta bandería política y decían, y bueno, la Cruz Roja, ¿por qué? Porque la Cruz Roja es una organización que lo único que le interesa es trabajar sin ningún tipo de interés, porque Caritas, que estuvo muy presente, no representaba a la jerarquía de la iglesia, no, significa Caritas una organización transparente que lo ha demostrado con todas sus campañas, con todo este tiempo de vida, que es totalmente irrefutable, digo, lo que hacen. Los scouts, miles y miles de scouts por todos lados, que hay, sí, su pañuelito, su uniforme, pero lo que buscaban era otra cosa. Por eso digo, cuando alguien dice por qué no nos podemos identificar, por qué esto no deberían haberlo politizado, y lo quisieron llevar al plano de lo político. En lo local, hoy hacíamos radio con el director del programa, con Adriana Matucci, y veíamos que también en zonas cercanas a nuestro lugar de vida, en la zona norte de Buenos Aires, se distribuyeron mercaderías, abres y demás. Entonces ponían el nombre de un partido en un diario, dice, tal partido distribuyó, no hace falta ponerlo. Digo, a ver si aprendemos algo de todo esto, señores políticos, que no hay que mostrar la bandera, acá lo que hay que mostrar es la voluntad y las ganas de ponerse una remera, un pantalón viejo, e ir a hombrear, como lo hicieron muchos políticos, de verdad, pero como lo hizo la mayoría de los argentinos comunes y corrientes. Nos emocionaron los gestos. Chicos, nosotros estamos haciendo este programa desde un colegio que está en zona norte, el Colegio Marín, polémico, por un montón de temas que a veces quieren endilgar a los jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Qué papel, Jorge, que jugó la juventud en este fenómeno? Cientos de chicos la semana pasada, sábado y domingo. Pero en la Argentina, digo, ¿no? Sí, vos veías en la Catedral del Capital Federal, acá mismo, San Martín, la Catedral de San Martín, cientos de chicos a toda hora del día. Ayer en el Planetario. Planetario, cargando bolsas, donaciones, Juan Car con la movida solidaria que hizo, con cientos y cientos de jóvenes. Fíjate que Argentina es un país donde debe haber la mayor cantidad de jóvenes involucrados en alguna ONG. Por eso digo, esto es lo valioso que tiene la Argentina, la gente. Esto es lo valioso que tenemos en la Argentina, nuestros jóvenes. Puntualmente, tenemos como muestra, vamos a presentar un material de cómo lo vivimos nosotros como comunidad. Cuando Caritas, cuando Caritas, le pidió a este colegio marín porque el colegio tiene, por suerte, espacios importantes donde no solamente se reúnen a los padres o a los chicos para dar charlas, sino también que cuando existen problemas y se necesita la solidaridad, tiene espacios grandes. Hay un salón de usos múltiples que se llama Juan Pablo II en honor a ese fenómeno que ha tenido la cristiandad, que en este caso lo hemos usado muchas veces para recitales, en este caso ha sido utilizado para recibir donaciones. Lo vamos a ver en imágenes, pero te lo cuento, ¿no? Yo no puedo creer cómo la gente llegó. Más de 35 camiones se están enviando, acabo de estar hace un ratito ahí con mis alumnos. Desde este solo lugar, ¿no? Imaginate, multiplicado, replicado por todos los lugares que han venido desde el interior, están mandando cosas a Buenos Aires y a La Plata puntualmente. Nosotros mostramos las imágenes de lo que pasó aquí en el colegio marín porque Caritas puso como lugar de encuentro y de donaciones este lugar, eligió este lugar y tenemos este clip. Para mostrar la generosidad de la gente, cómo trabajaron todos los amigos de Zona Norte que vinieron desde Olivos, desde Vicente López, desde Tigre, de San Fernando, del mismo San Isidro hasta este colegio a traer, me impresiona, colchones nuevos, camionetas que paraban con colchones con el plástico todavía, ropa para chicos sin usar, digo, tratando de seleccionar el donante antes de traer aquello que no sirve en la casa, trajeron lo que sirve, ¿no? para dignificar aquel que está necesitando. Vamos a ver estas imágenes, me parece que es un clip interesante como para tomar un poco más de conciencia. Música Música Gracias por ver el video 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 gente común, marca gestos y pautas para todos. Y creo que ha sido muy lindo, como una linda influencia. Está bueno esto de decir, que por suerte encontramos a alguien al que podemos imitar en haz lo que yo digo y lo que yo hago. Sí, que ya lo hacía antes, Roque. Bueno, ahora que llegó a ser papa, no, como obispo, como arzobispo, te diría, hasta como obispo auxiliar de Buenos Aires, que él fue un tiempo obispo de Flores, tenía estos mismos gestos. El mundo no lo conocía, en realidad nosotros los argentinos tuvimos la suerte de tener algunos, yo digo muchos, muchos, pero muchos, haberlo conocido por alguna interacción. ¿Por qué? Y bueno, porque era un hombre que no estaba en su escritorio, no estaba solamente en la Catedral de Buenos Aires, el hombre que salía y que caminaba con esos zapatos gastados, iba y caminaba a la calle. Entonces hablaba con el diariero, hablaba con el cartonero, hablaba con la enfermera, con el médico, con el estudiante. Entonces todos, aunque sea un pequeño hasta luego y rece por mí. Todos tienen anécdotas y gestos con él. Me saludó. Todos tenemos. Tenemos. Tenemos todos. Vos lo llevaste en tu auto. Yo lo llevo en mi auto, he charlado con él, me ha tocado presentarlo a un encuentro de catequistas y el gesto de decir, bueno, no, no me presentes tan rimbombante, tan, ¿no? Esta cosa de humildad. Por eso digo, todos han tenido de alguna u otra manera una cercanía, o muchos han tenido una cercanía, pero el mundo no lo conoce. Por eso hay informes de la televisión internacional que hablan de alguna de estas situaciones cuando el cardenal Bergoglio defendía a sus curas villeros cuando eran amenazados, ¿te acordás? Sí, recordamos aquellos momentos tan difíciles, ¿no? Con el padre Pepe y Paola. Vemos esta nota, este informe que tiene Buenas y Santas para todos ustedes. Cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires, realizaba su trabajo con la misma sencillez, pero quizá con más libertad. Iba por la ciudad a pie o en transporte público, y una de las cosas que más destacan quienes le conocen es su preocupación por sus sacerdotes. Tengo esa experiencia del cuidado de él por sus sacerdotes, y no solo lo hacía con los sacerdotes de la Villa 21-24, con el padre Juan Gabriel, el padre Enrique de Natividad, que es la parroquia del colegio, que está a pocos... Sino que lo hacía con todos. Hace un año amenazaron de muerte a uno de los sacerdotes de una zona de barracas, la Villa 21. Fue un momento difícil para todos los que trabajan en la zona. Firmeza se vio tremendamente cuando amenazan al padre Pepe de Paola, al párroco de la Villa, una amenaza muy fuerte, y él cómo lo defendió, cómo habló clarísimo. Me acuerdo que fuimos a esa misa y con otros sacerdotes también sentíamos miedo, ¿no? La gente tenía miedo antes de esa misa. Estaba el padre Pepe, era el pastor, ¿no? Si irían al pastor, se despreciarán las ovejas. Fue muy fuerte la presencia de Bergoglio, muy fuerte esa misa. Muy claro era en las palabras. En esas zonas pobres, recuerdan cómo el cardenal Bergoglio no ahorraba esfuerzos para estar con la gente. Todos los años, el 8 de diciembre, presidía una misa que duraba más de cuatro horas. Administraba más de 200 bautistos, 400 confirmaciones y 400 primeras comuniones. Eran celebraciones con mucho ajetreo, pero que el cardenal vivía de forma especial. Y en medio de todo eso, vivir con mucha piedad toda esa ceremonia, los bautismos, las confirmaciones, y yo lo veía también recogido, metido, es decir, eso hace falta toda una vida interior especial, una vida de oración para, en toda esa circunstancia, y se notaba cómo rezaba y cómo estaba allí. El padre Velasco conoce bien al Papa, le acompañó por las calles del barrio y le llevó en coche a la curia cuando las misas terminaban de madrugada. Y está orgulloso porque, el ahora Papa, escribió el prólogo para un libro escrito por su padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos haciendo buenas y santas. Por la señal Santa María, el canal de la vida, le recuerdo nuestro teléfono, 4-512-3807. Si está en el interior, prefijo 011, y si no, un correo electrónico, Pereira, con Y, arroba marín.edu.ar, para que deje su comentario, sugerencia, opinión, para que participe, porque queremos que cada vez haya más amigos en la Argentina que puedan tener este programa y que puedan expresarse en esta suerte de ida y vuelta que hacemos cada vez que usted nos llama o nos escribe. Pero hay otro correo electrónico, que es el de mi compañero en el día de hoy. Volvimos, muy bien. Se llama Jorge Camaño, le cuento por si nunca lo vio. Pero el mail, usted sabe este problemita que hay con la ñ. No, no conozco. Hay un problemita que parece que hay varios servidores que no reconocen la ñ, entonces a los apellidos o nombres que tienen ñ los ponen con n. Miren qué triste. Por eso el mail mío es Así que espero ahí sus comentarios, sus críticas a Roque, sugerencias. ¿Quieren ponerme algo feo de Roque? Mándeme un mail, yo me encargo de recibir. ¿Sabés lo que hicimos hace unos días? De verdad te cuento. A ver, cuéntame. Vino un catequista amigo, que no sé si es catequista, pero por lo menos un chico que trabaja en pastoral, que se llama Maxi. Maxi el cordobés. Sí. Es catequista, excelente catequista. Excelente, excelente. Vino con su guitarra, cantó. Bueno, vino Maxi y el padre Cote. Y a mí se me dio por dar el teléfono y dije, si usted quiere que Maxi, el día que vino Maxi, el día que vino Cote, o el padre Cote, continúe en el programa, se vaya, 4-512-3807, si quiere que se quede, 4-512-3807, si quiere que se vaya. Y estallaron los teléfonos. Te juro, yo no puedo creer la cantidad de llamados que hubo para decir, por favor, que el padre Cote se quede, que Maxi no se vaya nunca. Una persona que llamó... A favor de los dos. De los dos. En diferentes días, ¿no? Una persona que dijo, yo somos seis acá en casa, los seis votamos, pero yo trabajo en un colegio donde mis compañeras ven el programa y queremos que no se vaya el padre Cote. Entonces voy a hacer esta propuesta, que se quede Jorge Camaño, o que se vaya... Camaño, perdón, Jorge Camaño. Ah, bueno, como usted... Jorge Camaño. Qué problema la identidad, ¿no? O que se vaya Jorge Camaño, ¿no? Jorge Camaño, que se quede o que se vaya Jorge Camaño. 4-512-3807, antes que me critiquen a mí, que la gente... Mi gente va a responder. Yo confío en ellos, y bueno, también si dicen que no, ahí me rindo ante el voto popular, ante el soberano. Expongámosnos, ¿no? Expongámosnos. Vamos a exponernos. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Hablamos hoy mucho de la solidaridad, y me gustaría compartir con los amigos, Jorge, también un material que tenemos, un informe sobre esta Cáritas, que a nivel mundial tiene una fuerza importante. En la Argentina se ha medido una vez más, sin importar, digo los rótulos, pero se ha medido cómo es el accionar, y la organización, y la transparencia en las inundaciones. Vos sabés, Roque, que es una de las asociaciones en las que más confían los argentinos. Hace mucho tiempo, yo tengo una anécdota, que fui a un rabino a entrevistarlo, y le pregunté cómo manejaban el tema social, la ayuda social, pues también a las sinagogas se acerca gente a pedir ayuda. Dice, nosotros, y me mostró, destinamos fondos y cosas a Cáritas. Y yo, ¿a Cáritas? Y me mostró el recibo, sí, a Cáritas, porque la verdad lo hemos evaluado, hemos visto, y son muy transparentes, y son muy eficientes. Luego, las sinagogas han desarrollado una asociación que se llama CEDACA, que sigue los pasos de Cáritas en tratar de llegar al hermano necesitado. Por las dudas, para que quede muy en claro, volvemos a repetir, no estamos de acuerdo con la identificación en las catástrofes como la que tuvimos de las inundaciones con las banderías políticas, pero sí entendemos que por un tema de organización y de cuidado de muchas cosas, está bueno que haya organizaciones que tengan una identidad. En el caso Cáritas, en este caso la Cruz Roja Argentina, digo que han participado de manera muy fuerte como algunos otros. Los Scouts, por ejemplo. Casi me olvido, el movimiento Scouts. No, no se olvide. Pasa que por ahí los de la Acción Católica como tenían un escudo chiquitito no se notaba, por ahí no sale en cámara. No, ustedes tienen un pañuelo importante. Que hagan imitado ustedes a veces, porque también los he visto con pañuelitos. No, pero cuando me duele la garganta. Ah, caramba. Bueno, vamos a compartir un material que tiene que ver, decíamos, sobre Cáritas. El título es Cáritas destinó 1.280 millones de euros en proyectos en lo que es Sudán y Haití. ¿Se acuerda, Haití? El pueblo más pobre, la pobreza más extrema del mundo dicen que estaba en Haití. Sí, más castigada. Devastada. Terriblemente. Sus crisis políticas sumado a eso, su pobreza, sumado a eso también el terremoto, las catástrofes. Vamos a ver este material, entonces, Cáritas, en estos lugares del mundo. El informe financiero de Cáritas Internacionalis de 2011 muestra un desembolso de 2.100 millones en ayuda humanitaria entre 2010 y 2011, un 2% menos que en los dos años anteriores. De ese dinero, al menos 1.280 millones se utilizaron en programas internacionales, sobre todo en Haití y Sudán. El dinero restante fue invertido en programas nacionales para la erradicación de la pobreza. Cáritas Internacionalis se financia con donaciones privadas de gobiernos y de organizaciones internacionales. Su principal responsable destaca que comienzan a recaudar fondos cuando la prensa se hace eco de una emergencia humanitaria. Las emergencias son, en muchas ocasiones, una gran oportunidad para recaudar fondos que serán de gran ayuda para que las personas afectadas salgan de una crisis humanitaria. Pero también son terribles las emergencias escondidas y las olvidadas. Demasiadas emergencias han sido olvidadas. Nadie se preocupa ya de ellas. Es muy difícil recaudar fondos para afrontarlas. El responsable de Caritas Internacionalis también destaca que debido en parte a la crisis económica que sufre Europa, el perfil del que concede donaciones ha cambiado. Por ejemplo, Caritas Paraguay ha lanzado recientemente un programa de ayuda a África. Hay menos dinero proveniente del norte y más dificultad para encontrar donaciones. Esto es un efecto de la crisis. Al mismo tiempo, los países emergentes están ayudando a los demás. Esto hace que haya más equilibrio, lo que los latinoamericanos llaman una cooperación fraternal. Este sentido de comunión, de que la Iglesia sea toda una, como una familia, está creciendo porque está más equilibrado el concepto de dar y recibir. Caritas Internacionalis es una organización católica y se diferencia de otras ONGs, sobre todo en la manera en la que ayudan a las personas. El dinero es algo importante, claro que sí, sobre todo si no tienes nada que comer. Necesitas comer o recibir comida. Pero más importante incluso que esto es restaurar la esperanza, aliviar el sufrimiento, que no es material, no es dinero, pero está presente. Esto es algo específico y distintivo de Caritas. En 2012, Caritas hizo frente a 44 emergencias humanitarias. Hoy por hoy, entre sus prioridades, se encuentran la región del Sahel, en África Occidental, donde más de 18 millones de personas no tienen que comer, los pueblos de Sudán y el Sudán del Sur, las zonas afectadas por las inundaciones en Bangladesh y el nordeste de India o Siria, donde un millón y medio de personas han sido obligadas a abandonar sus casas por la guerra en la que está asumido el país. Estamos haciendo juntos Buenas y Santas por la Señal Santa María el Canal de la Vida. Estoy con Jorge Camaño en el día de hoy y estamos dando vuelta por muchos temas. Por cierto, la solidaridad es uno de los temas fundamentales en estas horas. Pero Roque, te iba a decir que hoy es un día muy especial. Hoy es el día en que recordamos la Anunciación. ¿Cómo no? Eso es el 25 de marzo. No, lo que pasa es que este año el 25 de marzo cayó dentro de las Pascuas de la Semana Santa y como es una fiesta tan importante la Iglesia la traslada para que se recuerde a este gesto en el que la Virgen le anuncia al Arcángel San Gabriel le anuncia que va a quedar en Barzá le pregunta si quiere aceptar la voluntad de Dios Padre y decir que sí al amor de Dios. Como usted sabe las fiestas religiosas como la Pascua sigue el ciclo lunar por eso cambia todos los años de fecha puede caer entre marzo y abril. Hoy escuchaba esta versión a la mañana tempranito cuando el párroco del Colegio Marín en la formación entre los chicos contó un poco esta historia también de la luna pero hablame un poco de esto que es la Anunciación. La Anunciación bueno la tradición católica recuerda que un 25 de marzo ha fijado esa fecha de alguna manera para organizarse el Arcángel San Gabriel se acerca a María y le pregunta si quiere que el amor de Dios viva en la tierra si se anima a ser la madre del Salvador el ángel la asusta por eso le dice no temas María y María le pregunta pero esto es imposible yo no convivo todavía con ningún hombre y el ángel le dice bueno el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y va a haber un milagro estamos hablando de algo que además de costarle los sueños a María que por ahí tenía otros proyectos le podía costar la vida claro que saben que tener quedar embarazada siendo soltera era causa de muerte la llevaban a las afueras del pueblo y la pedreaban o sea no le está pidiendo algo sino más y María dice que sea que sea a mí yo soy el esclavo del Señor si Dios me lo pide él sabrá cómo acompañarme en este camino es una fiesta tan importante que se traslada a hoy 25 de marzo es originalmente hoy celebramos si yo no me equivoco hoy que día es Roque hoy es 8 de abril 8 de abril se ha trasladado unos cuantos días para que la iglesia del mundo recuerde ese sí de María que cambió todas las cosas yo estoy haciendo la cuenta 25 de marzo claro los 9 meses en nacimiento de Jesús claro exacto muy bien Roque 9 meses son 9 lunas ahí vamos el ciclo lunar no solo tiene que ver con las fiestas religiosas sino con un montón de otras cosas como por ahí el embarazo por eso el ciclo de las 9 lunas ahí está bueno me gusta Jorge Camaño haciendo esta pequeña catequesis en el día de hoy pero vamos a volver un poco a lo que es el material que tenemos preparado la web familiar la web oficial del encuentro mundial de las familias que va a ser en Filadelfia se presentó esta web y nosotros se la contamos así el octavo encuentro mundial de las familias tendrá lugar en 2015 en Filadelfia en Estados Unidos los organizadores ya tienen un logo y una web para promocionar el evento para el que esperan a cientos de miles de personas el logo recuerda la campana de la libertad de colores un símbolo tradicional de Filadelfia que recuerda la declaración de la independencia de Estados Unidos en 1776 también es un símbolo de los derechos civiles y de la libertad religiosa sobre la campana hay una cruz que representa a Cristo como centro de la familia también aparecen los miembros de una familia dibujados con diferentes colores el padre la madre y los niños por ahora la web da la bienvenida en cuatro idiomas y ofrece enlaces a las instituciones organizadoras como el pontificio el consejo para la familia y la archidiócesis de Filadelfia los encuentros mundiales de las familias se celebran cada tres años desde que Juan Pablo II lo inauguró en 1994 hasta ahora se han desarrollado en Roma Río de Janeiro Malinac Valencia Ciudad de México y Milán y así estamos en el día de hoy haciendo buenas y santas con la visita de Jorge Camano o Jorge Camaño digo Camano por si le quiere escribir un mail camano arroba marín punto edu punto a muchas gracias ya lo presento o Pereira con Y con Y Y o Y ya no se dice Y ni Che ¿se acuerda la Che? ha desaparecido desaparecieron algunas cosas bueno vamos a presentar el último material que tenemos para ustedes preparado que tiene que ver con la discapacidad y el periodismo la información en este caso Roque tengo entendido es un periodista con una discapacidad muy grave y como el tipo no se rinde y quiere sacar de esto y dar su mejor empuje y dar ejemplo a otros vos sabés que nosotros el que me envió este material es el doctor Amatucci que está viviendo su cruz realmente con cada vez más dificultades para poder trasladarse para poder caminar y demás que se sienta en el lugar donde está Jorge con mucho a veces dolor de verdad y el tipo lleva esa cruz y le pone unas ganas enormes así que aprovecho de mandarle un saludo grande y me dice bueno a ver preparen para el rengo como dice él preparen para el rengo alguna de estas maneras de poder ubicarme en el lugar vemos este material como un periodista para poder trabajar bueno hace uso también de las nuevas tecnologías en salud Andrea ha superado todos los desafíos que ha encontrado en su camino es periodista y dirige el programa de televisión Todo es superable en él demuestra que a pesar de las dificultades si uno quiere puede alcanzar las metas que se proponga es un hombre de acción que lucha por la integración en el programa Todo es superable siempre acabó con una frase que dice la vida se vive siempre incluso sin quererlo lo importante es vivir lo demás va pasando hasta hace pocos años jugaba a hockey durante un campeonato europeo su equipo regaló una camiseta a Benedicto XVI su pasión por el deporte le llevó a entrenar a un equipo de personas con discapacidad tras retirarse como jugador y volvió a ser pionero Lo normal es que a los equipos los entrenen personas que no tienen ninguna discapacidad y claro los jugadores así siempre pueden tener la última palabra porque dicen claro es que tú no lo entiendes es que tú no tienes una discapacidad a mí esto no me lo podían decir El año pasado viajó como periodista a Londres para cubrir los Juegos Paralímpicos esta experiencia ha reforzado su determinación He visto un deportista que tiraba con arco sin brazo he visto un nadador que no veía le entrevisté y le pregunté ¿cómo puedes nadar sin ver? me contestó ¿cómo puedes nadar tú viendo? ha ganado cuatro medallas de oro Actualmente Andrea Benuto trabaja en el departamento de comunicación Superávile Inail un portal de información y documentación para ayudar a personas con discapacidad En esta suerte de presentación de este periodista con discapacidad cabe decir que en el día de ayer domingo se conmemoró un nuevo Día Mundial de la Salud rápidamente tomo el dato Organización Mundial de la Salud desde 1950 se viene celebrando cada 7 de abril todos los años elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria para la organización mundial y este año se tomó el tema de las enfermedades cardiovasculares ¿no? que cobra una de las principales causas de muerte en Argentina al menos ¿no? muy bien así que por eso queríamos relacionar esto y no olvidarnos que en el día de ayer se recordaba el Día Mundial de la Salud un abrazo a todos los médicos especialmente al doctor Amatucci me sumo y a todas aquellas personas que tienen que ver con el cuidado de los enfermos la enfermera el farmacéutico ¿cuánta gente acompaña a una persona que está doliente? y qué trabajo ¿no? qué trabajo difícil yo siempre me saco el sombrero como dijiste vos de los médicos de las enfermeras fundamentalmente con esos horarios tan guardias de noche extensos y como a veces las condiciones hablando de corrupción las condiciones en las que se trabaja en la salud en la República Argentina no encontrarte a lo mejor con una placa radiográfica porque se la roban no encontrarte con una hojita para rasurar o encontrarte en los últimos tiempos que no tenés seguridad y estás en una guardia y te vienen a robar y te vienen a pegar un tiro te cortan un cuello todas estas cosas son las que en la Argentina se tienen que terminar no rever sino que terminar de manera definitiva y esto va a terminar cuando la corrupción no exista yo no voy a nombrar el hospital hace muchos años de esto yo estudiaba en el hospital no voy a nombrar yo estudiaba en el hospital Posadas en Aedo allá en la zona oeste de Buenos Aires técnico en la esterilización así que como me ves soy técnico en la esterilización y fue nada más que por hobby es larga la historia pero eso no da para contar lo mío lo personal esterilizó mucho muy bien era la época una época difícil de la Argentina en la época todavía estaba el proceso y demás y yo te puedo asegurar que en aquel momento lo veía porque estaba en el lugar llegaban los camiones con las placas radiográficas el hospital Posadas tenía como un lugar para bajar un depósito claro y volvía a subir al camión como llegaba el camión firmaban la recepción y el camión se iba lleno a otro lado pero es una millonada lo que estoy hablando de plata entonces cuando vos venías yo visitaba las guardias he ido a llevar amigos gente conocida y tenía que sacarse una placa vos tenías que ir a la farmacia que estaba enfrente del hospital Posadas a comprar tu placa la 35 por 43 la 30 por 40 la 18 por 24 la 18 por 18 te cuento todas las medidas entonces digo no estamos hablando de hoy la corrupción es la corrupción que arrastra de siempre esto que estoy diciendo que a lo mejor a alguno le pueda molestar saben que hoy sigue pasando hoy uno va a algunos centros asistenciales donde no hay una placa radiográfica donde no hay una hojita para rasurar a una persona que se tiene que intervenir una mujer que tiene que ser sometida a un aborto como la atienden no hay estructuras no hay estructuras entonces ahí viene el gran trabajo en contraparte con excelentes profesionales por eso viene el gran trabajo del médico de la enfermera que se visten de rambo y solucionan estas situaciones por eso digo ojalá que empecemos a darnos cuenta en la Argentina bueno nos estamos yendo Camaño saludos ya están bueno un abrazo enorme a una de mis seguidoras Irma Moneta 90 años cumplió hace poquito el año pasado tiene algunas cositas de salud pero vamos Irma un abrazo grande de acá bueno y a toda la gente a todos mis familiares a la gente de allá de Montegrande que ve el programa a señoras que en el encuentro de catequistas me dijeron lo vemos en la televisión bueno un abrazo grande a toda la gente acá me hacen una aclaración antes de terminar el programa cuando yo dije que se acercaban a hacer un aborto existe el aborto espontáneo claro cuando muere el bebé o está muerto al bebé y hay que de alguna manera solucionar ese tema medicamente claro científicamente esto se entendió pero digo porque siempre hay algún mal pensado que lo puede llegar a utilizar para decir lo contrario bueno abrazo a toda mi gente y bueno cuando Dios quiera nos volveremos a ver gracias Jorge espero que Dios quiera pronto Camano gracias por visitarnos y a ustedes amigos y amigas mañana le parece la misma hora desde este mismo lugar volvemos a encontrarnos para ser juntos buenas y santas que tengan una linda jornada hasta mañana gracias por ver el video